¿Por qué cursar el grado en Ingeniería en Industrias Agrarias y Alimentarias? Muchos estudiantes se pueden estar preguntando por qué cursar el grado en Ingeniería en Industrias Agrarias y Alimentarias. Para mí la respuesta es sencilla, es la titulación que te abre las puertas a una actividad profesional polivalente en el que actualmente hay que hacer frente a grandes retos. Pensemos en dos conceptos, la producción agraria, entendiendo como agrario los agrícolas y los ganaderos, y la producción de alimentos. Hoy en día, en este siglo, estas producciones tienen que estar sujetas a tres criterios, sostenibilidad, calidad y seguridad. Y el ingeniero es el encargado de ofrecer esas soluciones sostenibles o esas soluciones innovadoras para alcanzar esos criterios y ofrecer un producto de alta calidad. Además, también pensemos en lo que es la tecnificación del sector industrial, y la digitalización, pues el ingeniero agrícola es el encargado de facilitar la incorporación de esas tecnologías tanto en el medio rural como en las industrias agroalimentarias. Creo que en la comunidad en la que estamos, que es Cantabria, el sector primario, tiene un fuerte impacto en la economía y en la oferta. Hay pequeña, mediana y gran empresa, por lo tanto las salidas laborales que se oferta pueden ser muy amplias y desde mi punto de vista creo que se necesitan técnicos cualificados que den soporte a estas pequeñas, medianas y grandes empresas para aumentar la producción en un futuro y crear nuevos proyectos. Nuestro plan de estudios está muy orientado a la práctica, de tal manera que las clases se suelen organizar para despertar la curiosidad de los alumnos y así fomentar su participación activa en las clases. Los profesores del área organizamos actividades para que los alumnos estén en continuo contacto con el sector económico agroalimentario, de tal manera que hay muchas veces que los profesionales vienen aquí a las clases para dar charlas como invitados o también fomentamos que los alumnos vayan a otras charlas, a conferencias o incluso realicen visitas técnicas en fábricas o en empresas agroalimentarias. Hemos de tener en cuenta que el sector agroalimentario a nivel europeo es líder de empleo y que actualmente engloba el 15% de los trabajos actuales. Los índices de colocación de los recién graduados están por encima del 70% en el primer año de colegiación. Nuestro abanico de trabajo va desde cuestiones relacionadas con el medio rural, la topografía, la ingeniería, las explotaciones agropecuarias, la producción de cultivos en suelo y bajo invernadero e incluso el trabajo en las industrias agroalimentarias más punteras. Todos los alumnos del grado industrias agroalimentarias tenemos la oportunidad de hacer prácticas externas en un entorno laboral real que nos permite ganar confianza y generar contactos del sector. Ese primer contacto en el mundo laboral a los estudiantes les permite madurar, les permite asumir nuevas responsabilidades y sobre todo les permite poner en práctica aquellos temas que hemos dado en clase. Durante las prácticas he tenido la oportunidad de realizar diferentes tareas como control de calidad, programación de trenes de riego, injertos de tomate, pero lo que más me ha gustado ha sido lo que he llevado a cabo aquí en el laboratorio que ha sido la detección de virus mediante el método ELISA. Nuestro plan de estudio ofrece un elemento diferenciador que no encontramos en otras universidades y es la capacidad de simultanear dos ingenierías en cinco cursos académicos. No se trata de un doble grado, sino que el alumno, siguiendo un itinerario concreto de asignaturas, pueda en cuarto graduarse como ingeniero en industrias agrarias y alimentarias y en quinto graduarse como ingeniero de organización industrial. Los alumnos que cursan el grado en ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias tienen acceso a diferentes programas de movilidad que les permiten cursar periodos en el extranjero de un semestre o el curso entero. Los estudiantes que apuesten por cursar este grado se convertirán en esos ingenieros agrícolas que van a dar respuesta a los retos y a los desafíos del siglo XXI.